¿Qué será esta voz que nos habla desde aquí en el centro del pecho? ¿Qué será esto que me provoca y también me ilusiona y me atrapa? Es un mandato de Dios, la expresión de su amor en la forma perfecta. Es artilegio de amor, es milagro de dos, un encuentro de alma. Es artilegio de amor, es milagro de dos. Es artilegio de amor.